Música Un gusto estar en este barrio donde uno lo tiene muy en su corazón hace... cuando era profesor de educación física, recién recibido la escuela San Martín fue el primer lugar que me recibió, que me integré y realmente por medio de ella conocí gente muy valiosa y que hoy tengo la oportunidad de estar compartiendo como Mirta, como la gente de la señora, no recuerdo el nombre pero gente que 10 años estuvimos compartiendo tan lindas experiencias así que para mí es un verdadero gusto estar en este barrio por supuesto que el presupuesto participativo lo que pretende es jerarquizar, dar el verdadero lugar a la participación ciudadana que cada habitante se transforme en un verdadero ciudadano es una persona con todo un potencial para poder no solamente demandar sino construir y transformar una realidad y yo creo que esta plaza que hoy se está inaugurando transforma una realidad lo dijo claramente la vecina que habló anteriormente nuestros chicos tenían que necesariamente ir a la plaza 25 de mayo hoy será una opción ir a la plaza 25 de mayo pero no una obligación disponer del lugar en el propio barrio es darle el lugar al barrio y la jerarquía que este barrio se merece y bueno obviamente tanta historia tiene este barrio con tanta gente que ha hecho y que seguramente se seguirá haciendo entre la vecinal, entre la comunidad entre los consejeros en esto de llegar juntos que es mucho más importante que llegar primero de eso se trata la participación siempre es más fácil que uno tome una decisión y si esa decisión es inteligente y es la acertada es más rápido ese camino se toma un atajo en la resolución del problema pero cuando llegamos todos juntos es mucho más valioso porque es lo que pasó con esta plaza digamos que la van a sentir como propias no va a ser ajena al barrio y entonces seguramente cuando uno a las cosas las toma como propias están mejores condiciones para poder cuidarla y si no la cuida alguien seguramente habrá alguien que le llame la atención y lo haga reflexionar de la importancia de cuidar lo que es de todos la plaza es de todos y especialmente de la cortada, de un buzal, de toda esta gente y evidentemente el presupuesto participativo ha ido construyendo esto de todos donde la decisión de cada vecino donde la decisión de cada vecino de encontrarse con otro vecino de reconocerse, de conversar, de discutir, de debatir lo que es mejor para el barrio tiene el complemento ideal que la decisión que tomemos entre vecinos hay un gobierno que decide hacer lo que acordamos entre vecinos y eso tiene una simbiosis, tiene una relación muy valorable y que hace a esto de que no es solo importante llegar primero sino llegar juntos que es lo que pretende el presupuesto participativo a partir de una sociedad entendida entre vecinos, entre ciudadanos con el gobierno local esa es la idea y eso es lo que estamos hoy observando concretamente como la plaza que hoy se está inaugurando que va a ser un punto de encuentro clave para el vecindario así que es lo que identifica la filosofía del presupuesto participativo las construcciones colectivas que son más trabajosas que a lo mejor no tienen la velocidad de las decisiones unilaterales pero tienen el gran beneficio de llegar todos juntos que esa es la idea del presupuesto participativo construirlo entre todos y llegar juntos así que feliz por esto que estamos compartiendo hoy que se lo disfrute, que se lo cuide y un gusto haberme encontrado con gente tan querida en la cortada que tengan buenos días gracias luego a las palabras del... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!